esta es la historia de anita la ranita compositora ella nació en eiken sur carolina hace ya mucho mucho tiempo vivió en un paradisíaco lugar en una laguneta muy bella rodeada de árboles de maple y jardines naturales que le daban al lugar un aroma exquisito que se iba acrecentando conforme subían los calores del día vivía con mamá rana y papá sapo en una casita que estaba resguardada por un macizo de azalias después de sus quehaceres diarios se dirigía al estanque para nadar luego de lo cual se subía a una gran piedra en forma de mesa y se ponía a soñar y fantasear en la posibilidad de que algún día llegara a ser una gran compositora de música ese era su anhelo más grande cansada de tanto soñar despierta se iba quedando dormida entre un colchón de musgo suave que alfombraba la piedra cuando despertaba se ponía a leer los libros de música que había conseguido en la biblioteca del lugar esto era cosa de todos los días cuando ya el sol se empezaba a ocultar tras de los árboles tomaba su camino rumbo a su casa donde ya le esperaba su mamita con una rica comida su plato favorito eran los brillos al pastor por otra hora seguía estudiando sus libros hasta que el sueño la obligaba a irse a la cama ahí bien arropadita escuchaba los cuentos que papá sapo le leía de un tal de un tal facundo valdés bueno todos los cuentos del libro le gustaban pero había dos que no se cansaba de oír la historia del perro cochomojo y el relato de el tollo y el mollo así pasaron los meses y nuestra amiguita se sentía feliz pero algo le impedía ser completamente ella quería ser compositora de música estaba segura de que lo iba a lograr saben ustedes por qué porque la fe mueve montañas y anita era millonaria de eso un buen día cuando iba directo al estanque para lo cual tenía que cruzar una pequeña carretera rural donde por cierto no había mucho tránsito se detuvo en la orilla más de lo acostumbrado una voz le decía interiormente que algo estaba a punto de suceder que la pondría en camino hacia la realización de sus sueños en ese mismo momento se detuvo un pequeño auto en la carretera y sus dos pasajeros se bajaron de él por unos minutos para estirar las piernas por lo que más le llamó la atención a anita fue el hecho de que mencionaran a charleston una ciudad porteña de sur carolina famosa por sus músicos al oír esto ni tarda ni perezosa se encaramó como pudo por una de las portesuelas abiertas y se metió debajo del asiento trasero pasó algún tiempo que le parecieron siglos a la ranita aventurera el vehículo corrió veloz por fin y se detuvo de nuevo ella calculó que había llegado al lugar deseado y cuando los ocupantes abrieron de nuevo la puerta de un salto corranil ganó la salida aquí cabe decir que anita no estaba segura de haber llegado a su destino pero recordó el dicho que dice el que no arriesga no gana pero recuerden niños que se debe usar la inteligencia que el padre nos dio debidamente porque hay riesgos que no llegan al triunfo ana se internó rápidamente por un caminito y no tuvo que bregar mucho pues luego divisó un lago pequeñito y oh maravilla aquello se parecía tanto al lugar de donde venía la única diferencia que notó es que allí hacía más calor trepó a unas rocas redondas y mohosas y desde ahí estudió el panorama no estaba con dificultad pues el sol empezaba a declinar cuando vio que no había peligro de un bueno de un gracioso clavado entró en el agua estaba tan fresca que quiso quedarse ahí más tiempo pero escuchó un ruido muy raro eran sus tripitas que le avisaban que tenía hambre y hacía muchas horas que no probaba bocado se fue pues a buscar algo que tragar y ya satisfecha se metió de nuevo en el agua de pronto sintió que lo observaban en la oscuridad eran dos ojos amarillos algo posforescentes dios mío se dijo a sí misma es una serpiente para su alivio distinguió al fin lo que era nada menos que un sapo grande y morroñoso de color café claro con raitas rosadas los días que siguieron se hicieron amigos y luego todo que así se llamaba el gran sapo empezó a cortejarla le traía ricos manjares para ganarse su cariño anita sea porque se sentía sola o porque también le gustaba todo aceptó sus avances amoriles y se casó con él muchos de los habitantes del laguito asistieron para disfrutar de la fiesta que dieron que a decir verdad fue uno de los sucesos más sonados en la comunidad saponil y ranil su flamante esposo se portó a la altura los primeros meses luego enseñó el cobre se pasaba los días metido en el agua parrandeando con sus amigotes cuando nacieron los ranitos tampoco se preocupó el zángano de proveer para ellos ni siquiera para los libros de la escuelita anita aguantó un año esperando que todo cambiara esperó y esperó en vano al final optó por llevarse a sus hijitos ya que estaban grandecitos lamentando solamente que no habían podido recibir alguna educación escolar más sólida lo único que sí aprendieron muy bien fue lo que ella les había enseñado de música buscando nuevos horizontes se aventuraron por las calles empedradas de charleston buscando algún porvenir llegaron así al centro de la ciudad y vagaron algunos días hasta que la providencia los puso en el lugar preciso donde cambiaría su suerte era un establecimiento donde se vendían comidas y bebidas algo así como una bomba donde además se presentaban algunos shows musicales teniendo para el efecto un pequeño entarimado con cortinas azules de tercio pelo anita le robó al dueño del lugar que le diera una oportunidad para formar parte del espectáculo como cantante donde sus hijitos como música podrían tocar el violín y los bongóes los adultos que lean este cuento se van a reír porque no van a creer que algún humano pueda hablar con los animales sólo uno podía hacerlo y era facundo pero cuando se lo dijo a los demás lo trataron de loco y lo mandaron a la forra los niños todos tienen este don pero lo pierden cuando crecen porque desgraciadamente en las escuelas superiores no hay cursos de fantasía aplicada hacemos oídos sordos a la palabra de cristo que dijo si no os convirtieres en niños no entraréis al reino también dijo todo lo que creyeres o será hecho pero volvamos a nuestro cuento diciendo que la virtuosa ranita de esta historia en pocos meses se convirtió en una estrella muy afamada en la ciudad y que con el dinerito que ahorró ellas y sus vástagos regresaron a Aiken pero esta vez el viaje fue a lo grande lo hizo en una limusina de su manejador que también ganó mucho con los grandes aptitudes artísticas de Ana llevó a sus padres muchos regalos entre ellos una vitrola para que su mamá oyera música y a papá sapo que a decir verdad era bastante cebón o sea perezoso pero muy cariñoso con su esposa e hijos le regaló una silla mecedora los ranitos iban también muy elegantes lucían unos pantaloncitos de lona azul con gabacha y tirantes muy de moda en esos tiempos para ella que era muy sencilla solo se compró un sombrerito de paja con una florecita azul en el tope pero aunque no lo crean aquí todavía no acaba la historia unos meses después hizo furor en eeuu un ritmo bailable que había nacido en charleston y que llevaba el mismo nombre los periodistas investigativos vieron por fin con el autor de tamaño éxito y adivinen que resultó ser ni más ni menos que la ranita la ranita compositora anita la ranita compositora con las regalías que no eran ninguna baba de perico ella decidió mudarse con toda la familia a un lugar donde tienen sus mansiones las estrellas de cine y políticos copetones actualmente el lugar se llama fall river el trovador vivió por esos lugares hace mucho tiempo es preciso hacer notar aquí que aunque nuestra ranita podía darse el lujo de comprar una gran mansión se decidió solo por un pedacito de tierra con un pequeño estanque natural rodeado de flores y árboles porque le habría dado vergüenza vivir en tanto lujo mientras muchos pobres del mundo viven en casas de cartón donde no pocos niños mueren de hambre cada día ahí en ese lugar que es parte de massachusetts se dio el lujo de conocer personalmente a los fundadores de la dinastía kennedy de la cual uno de ellos llegó a ser presidente de los eeuu y desgraciadamente también lo mataron en dallas texas y como dice de mi tierra los contadores de cuentos los totonacas me monto en un potro para que me cuenten otro de los totonacas el